¿Qué pasa con el ingeniero Roy? Tremendamente preocupada. Me parece que la respuesta de los argentinos, especialmente de la dirigencia, es aportar la mayor calma posible, cerrar filas, estrechar la unidad nacional para que realmente los mecanismos que paren esta locura de precios que hemos vivido, la hiperinflación se logre. Gracias. 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 Gracias.